¿Cuáles son los programas de nutrición que usted logró implementar tan efectivamente en esa época en el gobierno militar a partir del año 74? Usted partió con los niños, el periodo de gestación en la madre, después del parto, después del postnatal y como habíamos dicho recién, la etapa de las cunas, los jardines infantiles y después entraba al primer año de colegio en que me acuerdo lo que nos contaba Miguel de los programas de usted y que había que darles desayunos escolares y después con el tiempo almuerzos escolares y con el tiempo incluso se notaba, caía la nutrición en los periodos de vacaciones, así que hubo que mantener los desayunos y los almuerzos escolares en los periodos de vacaciones, invierno, incluso vacaciones de verano porque ahí volvía a caer la nutrición hasta que el país empezó a agarrar vuelo económico y a crecer, la gente empezó a tener trabajo, empezó a tener más ingresos y con el desarrollo que se fue dando, la gente fue capaz de autosostenerse y salir de la pobreza por sí mismo, pero hubo un periodo en los primeros años en que hubo que sostener no solo a la madre y al postnatal sino que a los jardines infantiles y a los colegios, desayuno, almuerzo, cuéntenos un poco sobre eso o estoy equivocado. No, no, perfectamente, pero en orden de secuencia es eso lo que ocurrió, pero el principal daño iba en los primeros periodos de la vida que es cuando el niño está creciendo más rápido y se está formando la madurez y el desarrollo de los distintos órganos y entre ellos el cerebro nosotros llegamos a demostrar que era tan serio que objetivamente demostramos el impacto en el cerebro del niño que sea sometido a una nutrición temprana no hay que olvidar que un niño recién nacido dobla su peso a los 6 meses y lo triplica al año una actividad metabólica muy intensa y si eso está limitado no es que vaya a suceder más adelante a recuperarse no, el daño se produjo, hay un timing que las cosas tienen que suceder en determinado momento y que si no suceden se buscan caminos metabólicos más simples que generalmente se insertan como definitivo y que produce que el niño cuando llega a la etapa ya de pubertad o adolescencia se quedó más chico y ya no creció más y que el desarrollo cerebral se quedó también con una limitación estructuralmente de modo que ya quedó un niño que no va a ser capaz de incorporarse a la exigente sociedad moderna del conocimiento Ah, por eso el énfasis suyo en la primera etapa Claro, y el resto, claro, teníamos que seguir más adelante en forma secuencial pero lo que se logró en Chile es como tú lo describes, pero se fue produciendo Si había un niño en un chico que ya tenía 5 años, era más difícil, por muy buena alimentación que se le diera que él recuperara su capacidad cerebral No, eso no se recupera No se recupera Y logramos demostrar que no se recupera Concentrarse en la gestación y en la lactancia Y después, si éramos capaces de eso, eso automáticamente iba a ser que ya desarrollándose dentro de unas posibilidades de alcanzar el total de expresión de su potencial ¿Y sabrán todos estos jóvenes que protestan ahora, que son altos y que están bien desarrollados y que han tenido posibilidades de todo tipo? ¿Sabrán de dónde viene esta situación y lo que ellos han logrado y la mala orientación que quizás podrían darle si es que no tienen una buena orientación? Porque ahora estamos en una amenaza de crisis en Chile, que o nos volvemos al caos y terminamos como Venezuela, con toda la extrema pobreza que ha crecido en Venezuela o recuperamos el crecimiento y terminamos de sacar a la gente de la pobreza que nos falta Sí, la verdad es que es difícil el proceso Porque cada uno está viviendo su momento de lo que está sucediendo Pero nunca ha tenido la posibilidad de mirar hacia atrás y preguntarnos de a dónde venimos Y si ha podido evolucionarse como socialmente lo requiere hasta llegar a las circunstancias actuales Bueno, yo creo que todos los indicadores son tremendamente positivos ¿Cómo cambió Chile? Yo recuerdo que cuando yo entré a la universidad, con mi estudio secundario terminado, con la forma que lo describí recién En esa generación entraron al sistema de educación profesional y técnico 12.000 niños Llegaron a entrar y tener perspectivas Hoy día son un millón de niños Qué extraordinario Entonces es un cambio tan dramático Claro Pero que desgraciadamente quien está viviendo en este momento no lo porcibe Claro Yo tengo, como digo, muchos años y tengo la ventaja de ser viejito Y tener perfectamente claro de a dónde venimos ¿Cómo cambió? Como cambió, lo cual es fundamental tenerlo claro si uno quiere decir a dónde queremos llegar Claro Y entonces ahí es interesante pensar ahora que ya logramos solucionar la desnutrición Y que por lo tanto el daño cerebral que se producía en el físico ya no se produce Es que ya tenemos posibilidades ciertas de alcanzar el desarrollo Yo quiero poner un ejemplo para que se pueda entender el asunto En la etapa pasada teníamos altísima mortalidad infantil La mortalidad infantil era, se consiguiera, de cero a un año Pero la realidad es que a los dos años se continuaban muriendo A los dos, a los tres, a los cuatro, a los cinco De modo que en el año 1950 a los 15 años de edad ya se había producido el 60% de las muertes Qué extraordinario, qué impresionante Y por lo tanto la expectativa de vida en ese tiempo era de 31 años Claro Hoy en día lo que ha sucedido es que las condiciones cambiaron de tal forma Que a los 15 años de edad se produce el 1% de las muertes Claro, no el 60% claro Pero ¿qué significó también eso? Hay que tenerlo presente Un tremendo incremento de la población adulta Que necesitó y tenía sus expectativas En seguir progresando Y el país económicamente no estaba en condiciones de ofrecerle la solución Bueno, durante un periodo se creció mucho Y hubo mucha inversión, y hubo mucho empleo Y crecieron los salarios Después hay una serie de circunstancias legales Aumentó la educación media, aumentó la educación básica, la media Y también la universitaria Pero fue tan cambio, tan brusco Que llegó una población adulta A buscar empleo y no había empleo Y no había empleo Entonces, ese problema que te estás produciendo en este momento Es una cosa con política muy compleja Que sería muy largo de analizar Yo soy la teoría de que si nosotros hubiéramos seguido creciendo Las tasas de crecimiento Con las políticas que se mantenían Hubiéramos seguido creciendo Y la gente hubiera tenido empleo Hubiera tenido crecimiento, su salario Y eso se frustró por los cambios laborales Por los cambios tributarios Era una exigencia tremenda El resto de la sociedad que no se cumplió Al aumentar los impuestos Hay un desincentivo para la inversión Claro Entonces, si no se invierte mucho El país deja de crecer Exactamente Ahora, yo me acuerdo que además Esos programas de nutrición Había un programa que parte de lo mismo Pero que son complementarios Por ejemplo, usted me hablaba De que no había agua potable En estas poblaciones periféricas No había alcantarillado Entonces había que crear toda infraestructura De agua potable De poblaciones De buenas viviendas Y de alcantarillado Para que esa gente Además no tuviera Todo este problema De las contaminaciones Que se producían Las enfermedades Déjame darte cifra Porque es importante En el año 1950 Te pongo la situación en Santiago Apenas el 40% De la población De Santiago Tenía acceso Al agua potable Y alcantarilla No alcanzaba Ni al 32% Qué impresionante Hoy en día Santiago La población Que tiene acceso Al agua potable Es prácticamente El 99% Y a la alcantarilla Es también El 90% Y las circunstancias No son de Santiago Las mismas cifras Son de todo Chile Claro Es decir La inversión Que hubo que hacer Para que la población Tuviese una condición Sanitaria adecuada Fue enorme Para tener No solamente El tratamiento En la alcantarilla De agua potable Sino que ahora En el tratamiento De las aguas servidas Claro Que Chile ya tiene Un porcentaje muy alto De población Casi todas las ciudades Con el tratamiento De aguas servidas Sí Es decir Ha habido un cambio Fundamental Y una respuesta De los gobiernos Sucesivos Que se van Yendo uno Detrás de otro En forma mantenida Que han permitido Que las condiciones De salud pública Del país Sean las más altas De la región Y muchos De los indicadores Mejores incluso Que en Estados Unidos Creo que eso es Espectacular Logrado Pero para poderlo apreciar Hay que mirar Hacia atrás ¿Cuál es la expectativa De vida De los años 50 Para una persona Hoy día son algo Como 82 años 82, 83 para las mujeres Y 80 para los hombres Sí El año 50 Alcanzaba la expectativa A los 32 años 32 años Qué impresionante El cambio Entonces la mortalidad De 0 a 15 años Era tremenda Pero de nuevo Quiero decir Que el cambio Fue tan dramático Porque de 0 a 15 años Ya no se mueren Pero a su vez El desarrollo económico No ha tenido Las mismas velocidades Y secuencias Para dar alternativas Para cumplir Las expectativas De esos nuevos grupos Los que sobrevivieron Fueron muchos Y los que sobrevivieron Y no encontraron Respuestas a sus expectativas Son los que producen En el momento actual La angustia ¿Cómo se llegó A ese caos De los años 50 60 Y 70 Y 70 también Incluso la época Allende Porque fíjense que Yo entrevisté O conversamos Con Rolf Lüders Que hizo un estudio Del desarrollo económico En los últimos 200 años Y él me decía Que el país Había crecido muchísimo Entre 1830 Y 1930 Él dice 1913 Pero incluso Hasta el 30 La crisis mundial Nos pegó un palo Y del año 30 Hasta el año 74 Más o menos Del año 30 Hasta el 74 Chile Tuve una decadencia Relativa Respecto al resto El mundo Con altos y bajos Pero en la línea promedio Cayendo El nivel de vida De Chile Y después El gobierno militar Hace un cambio Y el país Empieza a crecer Nuevamente De forma muy violenta De hecho Fue el país Que más creció En el mundo occidental Durante dos periodos Con la crisis El 74 Entre medio Y la crisis El 82 Entre medio Pero que después Se volvió a retomar El crecimiento A partir del 74 Hasta el 90 Y después Siguió creciendo Gran concentración Pero lo interesante Es que Hubo una caída Del nivel de vida De Chile De entre el año 30 A 74 Que se nos olvida De todos los gobiernos Con altos y bajos Quizás menos Con el actualizante Y Gustavo Roa Al principio Que ahí hubo Una mejora Pero después Hubo una caída Por malas políticas Yo no sé Si se produjo Esa caída O no O sea Es relativa Obviamente Que seguíamos mejorando Pero lo que pasa Es que mejoramos Menos que el resto Del mundo En el gobierno militar Crecimos más Que el resto del mundo Esa es la idea De él Es posible No Y probablemente Que la recuperación De Chile Fue espectacular Pero yo lo atribuiría Más que nada A que cambió La estrategia De curativo A preventivo El caso El caso De salud De salud Y no es solamente salud La vacuna Bueno Se tiene que producir Lo que se produce ahora Que los que antes Morían Antes de los 15 años Ahora vivieron Y que esos que vivieron Tienen nuevas expectativas Que no se les puede solucionar Porque la economía Porque la economía del país No da O no dio Y entonces viene El problema Llegamos a un momento crítico En que ¿Cómo está la solución? Yo diría que Si se sobrepone Chile A esta nueva circunstancia Estamos a otro lado Pero Estamos en un lugar crítico Todos los organismos internacionales Reconocen que Chile Ha surgido De un subdesarrollo profundo A un desarrollo intermedio Y se sabe Que en este momento Es el mejor nivel socioeconómico De América Latina Y que Bastaría Claro Pasar de esta etapa Para ser considerado Como miembro Del mundo desarrollado Y de aquí Están las perspectivas Yo creo que en este momento Es muy crítico Lo que se está viviendo Claro Porque podríamos seguir creciendo O podríamos Trancarnos Y decaer Empantanarnos Claro Y eso entonces sería funesto Sí Claro Esas son las cosas Que le interesan El Instituto Chileno Análisis Estrategia y Social Y por eso teníamos Tanto interés En conversar con usted Y como estábamos diciendo Sus programas de nutrición Son complementarios Con programas de agua Programas de alcantarillado Para que haya agua Alcantarillado Tiene que haber una buena vivienda Y tiene que haber Una cierta limpieza De ambiente Y de orden Yo me acuerdo Que se trasladaron Todas estas poblaciones Cayampas Que venían de antes De la época Frey De Allende Todas las ciudades Estaban rodeadas De Cayampas Claro Se cambiaron Por estos bloques De cuatro pisos Me acuerdo De esa época Que se hicieron Con el ministro Bonilla El general Bonilla Y con otros Y con otros Y con otros que siguieron Después que él Una cantidad enorme Estos bloques De cuatro pisos Que todavía están Porque son muy sólidos Después se hizo Una vivienda Más liviana Social Que a mí no me gusta Mucho Porque no dura Mucho Pero en fin No solo La nutrición Sino el agua potable Alcantarillado La vivienda Y como usted muy bien dice La educación Y dentro de la educación Los desayunos Los almuerzos escolares Incluso las vacaciones Ahora Siempre yo Tenía curiosidad De cómo eran Esos desayunos Tan interesantes Para no sé Para los jardines infantiles Para los colegios Y esos almuerzos Para poder Asegurarle a usted Un equilibrio nutricional Que se complementara Con las faltas Que yo podía tener En la casa ¿No? Sí Las circunstancias Eran muy difíciles Y constantemente Estaba produciéndose El resultado Por ejemplo En el año 50 Era un tremendo problema La deserción escolar En la educación básica No solamente No cubría La necesidad del país Sino que Los que cubría Se le iban Más del 50% No terminaba La educación básica Claro Que eran 6 años Y eso Era una deserción Que tenía Un costo Económico Tremendo Porque si no Terminaban La educación básica Aumentaban La masa Por la sol Por la acción Al pobre Que no Satisfacían Las necesidades Y eso Se curó Eso consiguió Cambiar bruscamente Tal vez Tal vez Demasiado Bruscamente Uno quisiera Incluso Que fueran Más Más Todavía Pero que El desarrollo Económico Se vio Frustrado Porque no Había Porque no había La capacidad De innovación En el país Como para Adaptarse A los nuevos Requerimientos Del mundo De hoy Chile Incrementó Tremendamente Sus exportaciones Y tuvo Una muy buena Estrategia Basarla En lo que Podía Tener Hasta ese Momento Que eran Sus recursos Naturales El recurso Ya fuera Minero El recurso Agropecuario El recurso Forestal El recurso Del mar Y con Todo Hasta Los salmones Que se están Pero que Tenemos que Pasar A la otra Etapa Que son La producción De Industria Tecnológica Manufacturera Con mayor Valor Agregado Y esa es La etapa Que nos falta Si logramos Pasar A la producción Manufactural Manufacturera Y tener La capacidad De innovación En eso Ahí tendríamos Chile La gran Posibilidad Pero si no Nos vamos A estancar Durante un tiempo Prolongado En una circunstancia Bueno Los economistas Discuten eso Dicen que Aquí el factor Es la cantidad De inversión Y la rentabilidad De cada una De esas inversiones Y lo que Se nos ha producido Que eso nos ha trancado La inversión Por malas políticas Pero si Nosotros Seguimos multiplicando La inversión Con buenas Evoluciones De proyectos Con rentabilidad Alta Igual Vamos a crecer Aunque sea Materia prima Pero con mucha Tecnología incorporada A las materias primas Igual vamos a seguir creciendo Ahora Naturalmente Se va a ir incorporando Gradualmente La industrialización Y la tecnología Desgradualmente No hay que forzarla En forma artificial Dicen ellos Porque se produce Mucho desequilibrio Pero lo grave Es que incluso La inversión En las materias primas Se nos trancó Y no solo La otra Ahora Hay una esperanza De que esto se pueda recuperar Pero estamos En veremos El problema está En que Lo que nos quedamos Destancados Es la incapacidad De innovación Al no ser capaces De innovar Más allá De los recursos naturales Nos destancamos El país Como desarrollo Si Aunque se ha hecho Mucho esfuerzo en eso Y hay sectores Que están haciendo Cambios Importantes Pero efectivamente Es una cosa pendiente Que está en evolución Claro De nuevo hay que pensarlo En grosso modo De modo de ver A un país Como un total Claro Para las posibilidades Que ofrece El mundo de hoy Con este tremendo Incremento De conocimiento Y las tremendas Modificaciones Que se derivan Desde las aplicaciones Tecnológicas Que si nos quedamos Atrás Nos quedamos atrás Vamos a tener que Seguir pensando En la utilización De los recursos naturales Así es Y eso Nos da Para dar El nivel de vida Que quiere La población Que hoy día Están siendo La población Hay que crear Política de Estado En ese sentido También para crear Proyectos De largo plazo Ahora Yo sigo creyendo Que la economía De mercado Es la clave Quienes decir Que China Deja la economía Estatista Comunista Se mete A la economía De mercado Y se produce Una explosión De crecimiento En China No me cabe duda Que a Chile Se tiene que producir Y se ha producido Yo digo en China En China Entonces Chile también Claro Pero ahora estamos Cuestionando la economía De mercado Y eso es lo que a mí me asusta Mira Decirte yo innovación Para tener la innovación Capaz de competir Requiere que esa innovación Se traduzca en productos Claro Es decir Pasar de la utilización De recursos naturales A la de innovación Con Más allá De los recursos naturales Con la mano Sí, yo estoy de acuerdo La tecnología Y la industria Y el Claro Ese es el problema No, sí, yo estoy de acuerdo Aquí terminamos El tercer periodo Porque se nos va Muy rápido Todo esto Y nos queda el último Que es el cuarto bloque De 20 minutos Así que Lamento Que sea tan corto Todo esto Y con un tema Tan interesante Pero vamos muy bien Doctor Gracias